Con tu nombre Con tu nombre Ya no dibujo corazones con tu nombre Ya no dibujo tu sonrisa que de mi se esconde Far away, I don't miss you Far away, I don't need you more Ya no dibujo corazones con tu nombre Ya no dibujo tu sonrisa que de mi se esconde Far away, I don't miss you Far away, I don't need you Ya no dibujo corazones con tu nombre Cada mañana te veo y pienso que eres hermosa Escucha mi vida, hay cuatro cositas que debes saber Me rindo al amor Aquel que nos vio crecer Me rindo al amor Y ahora los días van pasando Y no estoy aquí Te cuesta tanto recordar Que no estoy allí Preciosa y bella Mi pequeñita Quisiera que todo volviera a ser como era ayer Pero, 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 pero Ya no dibujo corazones con tu nombre Ya no dibujo tu sonrisa que de mi se esconde Far away, I don't miss you Far away, I don't need you Ya no dibujo corazones con tu nombre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!